Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 61, estamos empezando una nueva decena de episodios y en esta ocasión nos toca platicar con una creadora de Villahermosa Tabasco que usualmente su vida se divide entre la Ciudad de México y Villahermosa. Entonces, bueno, es una creadora que así como se mueve, también hace bastantes proyectos interesantes y pues de eso vamos a hablar con Cintlali. Sí, compártenos cómo es que se empieza a desarrollar toda esta cuestión de la ilustración. ¿Desde qué momento? ¿Cómo ha ido formándose? ¿Qué baches tuvieron? Ok, pues mira, soy diseñadora gráfica de profesión. Estudié en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Soy egresada desde el 2020. Y bueno, los primeros semestres fue un tema de que me... Pues desde muy chiquita, ¿no? O sea, nunca dejé de dibujar. Siempre era la niña que traía sus cuadernos y pintaba y rayaba y miles de libretas, ¿no? Cuando era chiquita. Y pues ya en la universidad yo a la hora de elegir carrera lo único que quería era como... Pues escoger algo que me permitiera dibujar la mayor parte del tiempo, pero que no fuera arte, ¿sabes? Quería hacer como algo ahí más enfocado como a la gráfica y todo esto, ¿no? Pues se presenta la carrera de diseño gráfico, entro y ya encarregada, ahora sí que encarregada, valga la redundancia. Me encuentro con esto de la ilustración, que los maestros nos presentaron las clases de dibujo. Y luego nos dijeron que la ilustración era una rama del diseño, que no era arte, pero que sí era dibujar y sí era mancharte las manos y todo eso, padrísimo, ¿no? Entonces, pues yo dije, ay, pues yo quiero, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, no? Y pues ya desde ese primer acercamiento a este rollo de la ilustración, me puse a investigar en Instagram, en Facebook, en todas estas redes padrísimas. Encontré a muchas ilustradoras, a Alejandra Lunica, que es argentina, a Franet, que fue de las primeras ilustradoras y hasta el momento mi favorita. Y me di cuenta que eran mujeres ilustradoras, ¿no? Que eran mujeres que se dedicaban a hacer, que si tiras cómicas, que si retratos, que si, pues ya sabes, ilustración para marcas. Entonces yo dije, ay, qué padre, yo quiero eso, ¿no? Y pues ya, estando en la carrera, me fui encarrilando, ya tenía una noción de lo que era la ilustración. Pues me fui, este, haciéndome un poquito de mi estilo, ¿no? Con este poquito de aquí, este poquito de acá y todo eso. Y este, y pues bueno, así, así nació, abrí mi marca justo de Tali Lobsart en la universidad. Justo en estos, en el tercer semestre, creo que la abrí. Ya tengo como cinco años con la cuenta. Entonces, este, pues ya, de ahí, de ahí sale la marca, de ahí sale Tali Lobsart. Ok, perfecto. Este, gracias por, por concluir con, con esto que dijiste el último. Porque sí es algo que vamos a retomar un poquito más adelante. Este, que precisamente, eh, me gustaría antes de, de hablar de, de, de esta cuestión de, de, de las redes sociales. Y de, de, de la marca que abriste. Eh, ¿cómo, cómo es que trabajas tú los, los estilos y, 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 y los, y los temas? Porque he visto que, por ejemplo, eh, bueno, primero también estaría chido que, que nos ayudaras a, 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 a desglosar cómo, cómo divides tu trabajo, ¿no? Porque también, este, haces cosas para, para empresas, que, que les ayudas con sus imágenes, publicaciones, etcétera. Aparte, haces cosas, este, digamos que exclusivamente artísticas. Y aparte, haces otras cosas que son, este, cuestiones un poquito, como que entre ambas, ¿no? Como que fusiones, digo yo. Este, compártenos, ¿cómo es que trabajas tú eso? Pues, realmente, eh, depende muchísimo del cliente. La, la verdad es que tengo yo como que estas dos ramas ya bastante, bastante divididas. Eh, como diseñadora gráfica, la verdad es que trabajo de nueve a seis. Es, es mi chamba como base en, en el momento de trabajo en la agencia de publicidad. Este, bueno, y, 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 y de manera muy bonita, mi trabajo se ha podido, este, fusionar con, con la publicidad, ¿no? Hago mucho diseño e ilustración para marcas dentro de, de mi chamba. Y, y, y como diseñadora freelance, diseñadora como tal de marcas y todo eso, la verdad es que ha sido una cosa de boca en boca. Ha sido, que me recomiendan, ya tengo mis clientes de cabecera, trabajo con Chocolates Cacep. Desde que estoy en la universidad, en el 2017, me parece que empecé a trabajar con ellos. Entonces, este, pues con ellos trabajo ilustración y trabajo o brand. Entonces, este, realmente lo que pasa es que ellos me han ido recomendando y mis otros clientes me recomiendan. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Este, entonces la mayor, la mayoría de mis trabajos como diseñadora freelance han sido de boca en boca. Y ya entrando al tema de ilustración, la verdad es que me ha caído que si de repente de redes sociales, y sinceramente yo lo he buscado mucho. Actualmente estoy trabajando en un proyecto, este, el proyecto PEGDA, este, que es una división del FONCA. Es el programa de, programa y estimulado para creadores artísticos. Ay, son siglas, no, no, no lo sé muy bien, pero es un programa del gobierno que se dedica, este, a, a darles, este, apoyo monetario a artistas para llevar a cabo un proyecto. Este, y eso lo busqué, pues, este, hice, hice el chequeo de las, de los datos, de los documentos y todo esto, y, y lo subí. Este, y pues ya ahí es otra, otra entradita, es otra, es otra chamba al final, ¿no? Este, entonces, pues, depende mucho de la rama a la que, este, me vaya yo a camaleonizar, si es Citlaly diseñadora o si es Citlaly ilustradora, depende mucho de, pues, del cliente y del proyecto. Entonces, este, pues sí, ahí hay un poco de todo. Oye, pero qué, este, qué chido se escucha todo, todo esto, ¿eh? En realidad Citlaly, este, me imagino que ha de ser, este, súper difícil, esto sí, eso sí, no, no lo puedo dudar, este, pero se escucha muy, este, muy genial porque definitivamente la mayoría de las personas a las que, con las que participamos, con las que platicamos acá, pues usualmente empiezan a moverse, este, ya en una cuestión profesional desde antes de salir de la universidad, ¿no? O sea, desde antes, o sea, apenas entrando, y tanto es por razones de, digamos, que por perder el miedo y sacar el trabajo, como también por cuestiones de necesidad, ¿no? Y sacar, este, las cuestiones de la escuela también. Y, y tú, este, pues, digamos que has sabido trabajar esto que, que con diferentes artistas platicamos y que tal vez no es un hábito, pero, pero sí es algo que también, pues, realmente es la herramienta, ¿no? Es una muy buena herramienta que si podemos utilizarla, pues, nos puede llevar a diferentes lugares, que son las redes sociales. Tú las has sabido utilizar y me parece que, que, que tienes un gran historial ahí en las redes sociales, ¿no? Y, de hecho, estaba divagando un rato, este, por, por el Instagram y veía cómo cambiaba tu estilo, ¿no? Y hasta veía cómo había temporadas, ¿no? O fases de, de tu trabajo, ¿no? Habían fases donde no había color, había otra fase donde tenían, este, muchos tonos fríos, otros tonos cálidos, de repente, ¿no? Este, ¿cómo, cómo es que has, este, incorporado esto de las redes sociales a tu trabajo? Porque, pues, para las personas creativas usualmente siempre se les va a hacer, o bueno, siempre es lo que hemos, la tónica que ha habido en el programa, ¿no? Que se nos hace difícil, este, añadir a nuestro proceso creativo, este, las redes sociales. Claro. Pues, la verdad es que creo que el estar trabajando, bueno, llevo trabajando en publicidad desde el 2020, entonces han sido tres años de, de trabajo publicitario, y, bueno, más de tres años, porque incluso estando en la universidad estuve en un par de agencias de publicidad como becaria, entonces, pues, ya, ya son unos buenos, no sé, tres años y medio, este, de experiencia. Entonces, este, pues, la vida me ha obligado como a saber utilizar las redes sociales, ¿no? Que si estrategias, que si tu hashtag, que si los giveaways, que si, este, o sea, creo que ha sido como un poquito de todo lo que ha hecho que más o menos haya crecido. La verdad es que, digo, llevo cinco años con la marca y no tengo así como que muchísimos seguidores, pero creo que ha sido muy orgánico mi crecimiento, y eso es lo valioso, porque muy rara vez le he metido como, como dinero, sino que eso ayuda mucho, mucho. Una base muy sólida de seguidores, porque es gente que genuinamente le gusta mi chamba, que le gusta mi trabajo. Entonces, este, pues, bueno, la verdad es que, ah, se escucha, a lo mejor no, no tan chido, pero sí vale la pena de repente ir como con las tendencias, ver qué está pasando en Instagram. A mí, a mí en particular me gusta mucho hacernos Reels, porque, este, pues, porque, no sé, tengo ahí como la espinita bloguera que tienen estas, este, ilustradoras que me gustan mucho, este, y por eso me gusta hacerlo, pero, pues, no todos vamos a tener esta, esta pasión por la edición y por estar grabando y todo eso. Entonces, pues, yo creo que va a depender mucho de, de, de la persona, de, del artista, pero, sinceramente, tu chamba va a hablar por ti, si haces las cosas por compasión y todo eso, a la gente le va a empezar a llamar la atención, o sea, lo que sea que te haga único, va a empezar a llamar la atención y, y exponerlo es, es, es ya ganar. O sea, con que ya pongas tu trabajo en redes sociales, ya estás, este, haciendo algo. Perfectísimo, genial. Sí, este, definitivamente, este, siempre hemos platicado eso, este, Citlaly, porque, pues, sí, literalmente, como dices, ¿no? No todo el mundo tiene la disposición de grabar o de hacer esto, o de, o de, o de, pues, digamos que de alguna manera compartir de otra manera el trabajo, ¿no? Porque, pues, son otras maneras de, de, de compartirlo, y al final de cuentas, pues, eso, así se llaman, ¿no? Redes sociales, ¿no? Es para poder, eh, digamos que trabajar toda esta cuestión de la difusión, si lo quieres ver así muy, 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 muy profesional, ¿no? Este, si no, pues, es platicar con tu comunidad y todo eso, o crearla, ¿no? O encontrarla también. Este, ahora sí, Citlaly, este, nos contabas un poquito acerca de tu, de, de tu ritmo de trabajo, ¿no? Que tú tienes, eh, en una cierta parte del día, pues, un horario en el que trabajas, eh, eh, este, en, en, en la agencia, ¿no? Este, pero el resto, ¿cómo, cómo manejas tu agenda? El resto de, de, de tu tiempo que, que dedicas a la creatividad, a crear, ¿cómo es que la trabajas tú? Eh, pues, bueno, entro a las nueve a trabajar, je, 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 y, y salgo a las seis de la tarde, ¿no? Hay una ventanita ahí en la muy temprano y muy tarde, ¿no? Esas son las ventanitas que aprovecho, y, pues, de repente hay, hay tiempos muertos en la chamba, hay que reconocerlo, este, cuando estoy, la mayor parte del tiempo estoy de home office, entonces, pues, la verdad es que es una bendición, porque ya terminé mis chambas, ya terminé mis pendientes, en lo que me contesta, no sé, el cliente, o mi compañera, mi jefa, este, ya puedo yo, este, pues, ponerme a dibujar, tener una libretita ya a la mano en mi escritorio, siempre es, es chido entre juntas, me la paso dibujando, este, y, pues, con el iPad, la verdad es que me, me ha ayudado mucho, como, a mantenerme más activa, porque es muy inmediato, ya no tengo, como, que jalar la otra compu, conectar la tabla, o sea, la verdad es que, eh, digo que soy, o sea, que soy diseñadora de nueve a seis, pero la realidad es que soy ilustradora todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy ilustrando, todo el tiempo me hago un espacio para mi chamba, y los fines de semana, pues, trabajo, eh, que no debería de trabajar los fines de semana, pero los ocupo para ilustrar, para salir con mis amigos a cafecitos a dibujar, o, o tan solo quedarme aquí en la casa y dibujar sábados y domingos, es, es como, decía mi hermano, ahorita en el proyecto que estoy trabajando, estoy así de que, he estado dibujando 24-7, desde que me levanto hasta que me acuesto, por, ya llevo dos semanas así, porque ya necesito terminar el proyecto, ya estoy sobre tiempo, este, pero el sábado que pasó, o sea, fue de verdad de que estuve desde las, no sé, desde las ocho de la mañana que me levanté, hasta las once, doce de la noche dibujando, y llega mi hermano y me ve así toda muerta, y le digo, es que estoy harta, de verdad, no pensé que algún día iba a llegar a hartarme de dibujar, o cansarme, más que harta, estaba cansada, estaba muy cansada, y, este, y ya, y ese día, pues, me pedí mi McDonald's y todo eso, y me dice mi hermano, ¿qué diría tu, tu, este, tu niña chiquita si le hubieras dicho, este sábado te vas a quedar todo el día dibujando y comiendo McDonald's? Y yo me quedé, no manches, ese era, era mi sueño de chiquita, ¿no? Entonces, este, viéndolo así, el trabajo es súper, súper leve, porque estoy haciendo, pues, lo que, lo que me gusta, lo que amo, lo que adoro. Perfecto, eso suena muy chido, ¿eh? Y, y eso de, 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 del mensaje tuyo, chiquita, eso está, eso está bien genial, ¿eh? Qué chido, este, poder encontrarte en un momento en el que te puedes reflejar y decir, guau, qué chido que he podido, este, lograr esto, ¿no? ¿No? Y posiblemente, y es muy seguro, ¿no? Faltan muchísimas cosas más en donde, y otros momentos en los que nos vamos a reflejar y vamos a decir, ah, no manches, cuánto daría, ¿no? Por poderle decir a, a, a mi yo del pasado que esto va a pasar, ¿no? En algún momento. Claro. Este, ahora, este, Charlie, pasemos a las, a las, a las preguntas finales. O bueno, antes de pasar a las preguntas finales, sí, compártenos un poquito de, de lo que ha sido este, este proyecto de mentes resplandecientes. Entonces, ¿cómo, cómo nació y cuál, cuál fue el, el, o cuál es el objetivo de, de este, de este proyecto? Porque es muy interesante. Pues mira, este, tal cual lo que acabamos de platicar de, de esto, de, de recordar a, a mi yo de chiquita. O sea, eh, desde que empecé mi proceso terapéutico ya voy para tres años en terapia. Este, concuerdo con la pandemia, que es chistoso, ¿no? Eh, eh, concuerdo con la, la pandemia que empecé con mi proceso terapéutico y de verdad me cambió la vida. O sea, fue un proceso muy intenso. Y al final la conclusión, digo, sigo en terapia porque no dejan de salir cosas, pero la conclusión final es que hubieron cosas en mi infancia y en mi, y en, y en mi paso por la primaria y la secundaria y todo esto, que fue donde más lo sufrí, este, que me marcaron de por vida y que marcaron a la persona que soy en este momento y la adulta que, que soy y que no hay cosas de mí que no me gustan o, o simplemente regreso a ese tiempo, este, y, y, y me siento como afligida, ¿no? Entonces, o poco escuchada o poco reconocida, ¿no? Y, y ni siquiera hablo como que en el ámbito familiar, sino como más allá, como que en, en, en el alrededor, en la vida, como tal, en, en donde te desenvuelves como, como niño, como persona, ¿no? Entonces, este, pues, el proyecto de mentes resplandeciente salió por eso, porque yo sentía la necesidad de, porque soy tabasqueña, y de comunidades, este, marginadas, para, pues, para llevar, este, un poquito de luz a, a, a estas comunidades, ¿no? Saber qué piensan los niños, eh, qué sienten, qué los hace llorar, qué los hace reír, o sea, verlo por el lado de, como lo comentaba en la entrevista que, que, que me hicieron hace poquito, la sociedad en la que estamos es muy adultocentrista, entonces minimizamos mucho, entonces, cuando un niño llora, es sinónimo de berrinche normalmente, rara vez es sinónimo de, de frustración, o de que se sintió violentado el niño, o de que simplemente el niño está desregularizado, está sobrepasado, y no sabe cómo expresarse, entonces, este, el, el proyecto es eso, es escuchar a los niños, darles una voz, darles una, un espacio, y, pues, como ilustradora, para mí es súper valioso el, el que me hayan contado esto, y poder plasmarlo en un, en un librito, en un fanzine, que es lo que estoy haciendo, y aparte en la galería, o sea, es algo padrísimo, que mi yo chiquita, regresando a eso, está orgullosísima, o sea. Perfecto, este, qué genial, este, tu proyecto, si tal, y, este, muchísimas felicidades, porque no sé cómo es que lo estás logrando, en realidad, este, pero que bueno, este, me gusta que, que esas cosas se, se hagan posibles, y que, y que ojalá y ese proyecto también, este, tenga un, un eco, el eco necesario como para poderse reproducir, ¿no? Este, a una escala mayor, a una escala mayor, este, ahora sí pasemos a las preguntas finales, y, Tlali, y, ¿cuál es tu color favorito? Estoy muy rosa, ahorita mi pelo está súper deslavado, porque empecé a llegar a natación, pero hasta el pelo lo traigo rosa cuando lo pinto, pero estoy en una etapa muy rosa, estoy, el rosa ahorita es mi color favorito, también me gusta mucho el azul, la calma del azul, este, la simpleza, la elegancia del azul, este, y pues bueno, el rosa y el azul, creo que son parte muy, muy emblemática de mi marca, este, no me quiero encasillar todavía, en, en, en estos colores, este, pero por el momento son mis colores favoritos, este, ya veremos en, en dos años, en tres años, qué, qué color me representa. Perfectísimo, ya, ya, ya tendremos entonces algún otro episodio futuro, este, preguntando nuevamente por el color, tu animal favorito, Tlali. Y, eh, pues, soy muy básica en eso, soy, me, me encantan, me encantan en general los animales, me gustan mucho los gatos, los perros, este, en particular las aves, me gustan mucho, son muy, este, estéticas, ¿no? Entonces, las aves, los perros y los gatos. Ok, perfecto, este, tu música preferida. Eh, mi cantante favorita de todos los tiempos es Natalia Laficade, eh, voy a ir a ver a Silvana Estrada ahora en febrero, entonces creo que es como, creo que es como, eh, un poquito, un poquito de folksito, de, de indie rock, pero así como melozón, como tranquilón, este, eh, pues la música así como, como tranquilona, ¿no? Este, de repente la clásica, cuando ando así como, con ganas de concentrarme muy cañón, pero sí, normalmente yo con Natalia Laficade, Silvana Estrada y, este, Carla Morrison y todas estas que, que se me vienen a la mente ahorita, son de mis favoritas. Perfectísimo. Este, cuéntanos, eh, cuál es, eh, la que consideraste, o consideras tu primera ilustración, donde dices, de aquí soy, aquí empieza todo. Ay, está muy cañón. Eh, o la que recuerdes, la que recuerdes en este momento. Creo que, o sea, desde chiquita, desde bien morrita, te digo que, que era la niña, este, que siempre andaba dibujando, entonces, ah, pues no sé, eh, si lo llevo ya como a que yo me empecé a considerar como ilustradora, es en mis, eh, cuando estaba en la universidad, eh, y lograba yo como, como captar la esencia de, 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 de lo que estaba en mi cabeza, o de la... La realizas por ahí, en mi desmadre que hay acá. Que me gusta mucho, porque hay muchas ilustraciones muy bonitas, que tienen mucho corazón, que a lo mejor no tienen buena técnica, y no tienen, este, bonita anatomía. Creo que traían como mucho corazón y mucha intención. Entonces, este, sí, yo creo que ese sketchbook que está por ahí, este, es como mi, mi cúspide de, de, de ilustradora primeriza, ¿no? Ok, perfectísimo, genial. Este, ahora sí, Tlali, este punto, siempre es un espacio libre para todas las personas que, que llegan, que, que las invitamos para que puedan compartir algún mensaje, ya sea alguna recomendación de alguna película que te interesó, que te cambió la vida, alguna rol, algún libro, etcétera. Desde esas cosas, digamos, superficiales, hasta mensajes un poquito más profundos, ¿no? Posiblemente algo que siempre nos gusta estar compartiendo, o estar, este, esparciendo, ¿no? Ahí, este, donde podemos, los micrófonos que podamos tener, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, bueno, no sé, de recomendaciones, uf. Esta Fleabag, que es una serie que me encanta, hace poquito la terminé de ver otra vez, es muy buena, muy feminista, con un humor, este, muy, muy, pues, no, no quiero decir un humor así como que muy intelectual, porque suena súper mamón, pero un humor muy, muy particular, ¿no? Este, es otro tipo de, de serie, ¿no? Y, pues, de mensaje, yo diría, pues, que nunca dejen de dibujar, si son ilustradoras, si son, este, artistas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Va este mensaje, pues, yo, aquí con la vena feminista, que no puedo esconder, yo diría, le diría a las mujeres, este, pues, que no, nunca dejen de dibujar, nunca se dejen, eh, intimidar, porque de repente, pues, lo, lo hay, ¿no? Este, y que su arte es valioso, y todo lo que hagamos en, para expresarnos es valioso. Perfectísimo, grandísimo, este, mensaje, eh, y grandísima recomendación, si, Tlali. Ahora, eh, recuérdanos, compártenos, este, las redes sociales, donde podemos encontrar todo lo que tú haces, todo lo que vas a hacer, todo lo que creas, donde lo podemos encontrar. Perfecto. Estoy como Tali Loves Art. Como tal, Facebook, en Instagram, en TikTok, este, YouTube todavía no tenemos, pero, ya que tenga yo tiempo. Pero sí, estoy como Tali Loves Art, este, y estoy muy activa en, en Instagram, hago de repente dinámicas, de regalar dibujitos, hay, hay de todo. Hay de todo, hay mucha actividad, en realidad, este, por ahí, este, y bueno, nada, muchísimas gracias, Itlali, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto del episodio, este, les agradecemos haber escuchado este, este episodio, eh, les pedimos que lo compartan, que le den amor, este, que escuchen los episodios que ya grabamos, hay muchas personas, este, muy parecidas a Itlali, muy contrastantes a Itlali, y estaría muy bueno que conocieran a todos los artistas con los que hemos platicado, porque son todo un tema. Entonces, eh, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.